Vuelve el G sonando ley, actuando siempre fuera de la ley El bola lady reventando el club, soy el más buscado from Santa Cruz De fiesta pa'l sur, estilo Pim, voy muy fresco en el Monty Fish Comiendo ice cream, disfruto la playa, es summer time, ya estoy on fire Estiro la toalla, quiero disfrutar, tirar pa'l sureto es el mejor Plam, paseo por la orilla, preparo el flash, hay 40 grados, no paro de brillar Calzo Tommy, bañador XTG, todos los flipan, es mi tumbao, men Ya lo sabes, ven, aquí no hay color, si buscan lo mejor, Santa Cruz Esto es Santa Cruz Santa Cruz LA 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 Voy con tu Santa Cruz, escuchando a Noob Cuando voy pa' las Teresas y no pa'l sur Con my label crew, estamos fuera del club Cuidando a no chocar como Crips and Bloods With other clubs, algunos fuman blunts Yo ya vuelo alto, me sobro y te parto Igual que en Cali, lo mismo en Santa Cruz Con menos pa'l tree, la misma actitud Mejores mujeres, Tenerife homie Aquí nightlife como en Miami Aterriza en mi rima en Tenerife Sur Haciendo lo famoso como a Lax Nos vamos pa' la playa de relax Mojito caipirinha y luego pa'l hood Hace calor Vivo donde quieras tú con mi pistola de agua Esto es Santa Cruz Yes sir Esto es Santa Cruz Santa Cruz LA Esto es Santa Cruz Santa Cruz LA Esto es Santa Cruz Santa Cruz LA Esto es Santa Cruz Esto es Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz LA